¿Qué es la práctica de una conversación? Me parece muy bien. Pero para llevarlo a la práctica, lo mejor es que a ver cómo haces el movimiento. Es como un arte marcial. Puedes leer un libro, puedes ver una película, puedes hablar con el sensei de cómo es el movimiento, pero hasta que no lo practicas, no lo tienes en el cuerpo. Y la única práctica es hacerlo. Tienes que mover tu cuerpo con el movimiento. Y esto es, la única manera de practicar la conversación es tener una conversación de práctica. Yo, no sé, realmente a veces me pregunto cómo hacen coaching los otros, las otras escuelas, o cómo hacen, porque yo no me imagino. Bueno, esto evolucionó naturalmente de manera de trabajar con la gente. No lo aprendí en ninguna escuela. Pero es que es tan natural para mí, tan obvio, que la práctica es una práctica. Y a todos mis clientes les parece muy bien. Trabajo con CEOs y hago lo mismo, con un tío que tiene que hablar con su vicepresidente legal porque quiere ponerlo por debajo del COO y teme que el tipo se vaya a cabrear porque hoy le reporta directamente al CEO. Hablamos del tema, pero en algún momento va a haber, yo voy a ser del General Counsel, llámame y explícame tu punto de vista y qué te gustaría y hablemoslo. Y hago un rol, con un CEO de empresa súper importante. Y lo hacen, lo hacen bien. Nunca me han dicho, ¿y por qué lo voy a hacer? Pero tampoco si me dijeran, ¿por qué? Porque cuando lo hagas de verdad no quiero que sea la primera vez. Pruébalo y te doy feedback. Aprovechemos. Y lo jugamos como si fuera una partida ajedrez. Primero te la juego fácil, después te la pongo más retadora, después vemos, ¿y si yo hago esto qué harías? Y lo pensamos. Es súper flexible y muy lindo para pensar. A ver, ¿qué te preocupa que te diga el General Counsel? Y dice, no, me preocupa que diga que se va a ir. Muy bien, probémoslo. Yo te voy a decir que si quieres eso me voy. ¿Cómo respondes? Y dice, no, 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 te lo puedes decir. Si le vas a hablar, si tienes tanto miedo que no puedes resistir que te lo diga, entonces no se lo diga, no le diga nada. Hablemos. Entonces es muy, se vuelve real. A veces lo llamo real play, ni siquiera un role play, es un real play. Gracias por ver el video.